Que el aumento que se nos da al transporte público es la mitad de lo requerido. Entonces, eso trae consigo que el sector transporte esté muy inquieto por todos los incrementos, sobre todo este último que se presentó en el primero de enero, que son cerca de 50 centavos más al combustible, que es otro impacto muy fuerte. Ya acumulado a lo que traíamos, trae un 62% de incremento. Entonces, ya sabrán dónde estamos en el tema de que el incremento que se da no es suficiente, si llega solamente a la mitad.